Estudié Comercio Internacional en la U.M. Torreón, posteriormente maestría en Administración Empresarial en Tec de Monterrey, Campus Santa Fe, tuve estudios en la Universidad Autónoma de Chapingo en Agroecología y actualmente estudio la maestría en Ciencias Sociales para el Desarrollo Interdisciplinario, donde la doctora Andra fue mi maestra. Tengo recorrido laboral en empresas transnacionales, posteriormente estuve trabajando en Emprendimientos, donde consistía en un programa de educación ambiental a nivel nacional y un sector donde buscábamos promover el arte de la región y apoyar a los pequeños productores y productores de aquí para fortalecerlos también económicamente. Estoy actualmente en la Dirección General de Medio Ambiente para con mucho gusto colaborar y escuchar las necesidades e intereses de todos los estudiantes que están aquí presentes. Muchas gracias. Soy Fernando Alonso Ropo, yo soy biólogo y profesor del Estado de la Universidad Autónoma de Ciencias Sociales. Trabajo en la universidad, fue realizado en la Facultad de la Universidad Autónoma de Ciencias Sociales en 25 años. Gracias a la Universidad Autónoma de Ciencias Sociales y a la Universidad Autónoma de Ciencias Sociales. Creo que es muy importante que podamos estar aquí la universidad de un tema en común. A mí me tocó hablar sobre la restauración ecológica, la restauración ambiental, y mirar ese camino más amplio. Estamos viviendo la década para la restauración ecológica, que está por la ONU. Dada la importancia, en México, cerca del 40% de los ecosistemas están degradados, porque tienen algún tipo de intervención humana para poder recuperar las funciones de los ecosistemas y también la biodiversidad que en ellos habitan o habitaban originalmente. La CONAVIO formó el Sistema Nacional de Información sobre la Restauración Ambiental, tomando las experiencias que ya había en el país, la información internacional, y el año pasado la hicieron este sistema, donde el término más amplio de la restauración ambiental, más allá de la restauración ecológica, que es parte de la restauración ambiental, pero que abarca tanto los ecosistemas autorizados, cultivos, ecosistemas urbanos, y también los ecosistemas naturales. Yo soy ingresada aquí de la UAC, es un momento de regresar a mi casa, y ahorita estoy como responsable del Observatorio de Sociedad Ambiental en la Ibero Torren, y bueno, me invitaron a colaborar con una participación específica sobre el papel de las universidades, de las universidades entendidas como un centro de pensamiento científico social, pero que tiene un margen amplio de actuación. Y bueno, titulé mi presentación como, Del conocimiento a la práctica, el papel fundamental de las universidades en la transformación socioambiental. Retomando esta idea de las universidades entendidas como un centro de pensamiento científico social, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, la pregunta está orientada a nuestro rol como un actor fundamental o un actor clave, sin embargo, como universidades muchas veces nos asumimos en un rol un tanto pasivo, y no entendemos como, o no recuperamos este contexto histórico y social de las universidades en el contexto histórico de la humanidad. Hemos acompañado diversas causas en diferentes momentos de la historia, y continuamente estamos produciendo pensamiento, estamos produciendo tecnología, estamos acompañando a estudiantes a, muchas veces con esta idea sesgada de prepararlos a ustedes para insertarse en un mercado laboral, que luego resulta que no les ofrece muchas veces lo que ustedes tienen como expectativas. Entonces la intención es que revaloremos, que reflexionemos, tanto como colaboradores, como autoridades, ustedes como estudiantes, cuál es nuestra posición en este espacio como universidad, cuál es su rol como exigencia, cuál es el rol de las autoridades para escucharnos aquí, yo sé el libro que explico más, porque tiene esta actitud como franca de acercarse a escuchar las problemáticas, y esperemos poder acompañarlo para resolver muchas de ellas. Hola, ¿qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Habla su amigo Luis Caballi, este 19 de octubre estaremos en mi aniversario, un homenaje, donde tendremos a 28 de los 16 de senos, y tendremos a mi madrina, la chiquis Luis, que estará cantando conmigo. Chiquis. Contentísima de acompañarte en tu 40 aniversario, vamos a estar echando bohemia, ranchera, mariachi, vamos a estar un elenco padrísimo para que se la pasen increíble, y lo mejor es de que este evento es por una buena causa. Así es, un evento con causa para en las signos ancianos, doctor Samuel Siva, así es que apóyanos. Así, y los esperamos, compren sus boletos desde ahorita. Homenaje a Luis Caballi. Y vuelvo de tu boca a beber.